¿Pero qué creen? ¡Qué escándalo! ¿Qué fue él? Porque después del fallecimiento de Julián Figueroa y todo lo que hay alrededor de la familia de Maribel Guardia, fíjense que Ramsés Vidente, Tamaulipeco, Vidente y demás, bueno, pues sí, que hemos hablado por redes sociales, él anteriormente, en marzo, había dicho o había declarado o había predicho que Maribel Guardia iba a tener un muy mal año, que iba a haber lágrimas, iba a haber problemas de salud y predijo la muerte de Julián Figueroa. ¿Qué? ¿En serio? Con las misiones, compañera, ¿y qué tal Maribel Guardia? Así como tú lo estás diciendo, Maribel Guardia, compañera, que se nos cuide mucho un integrante de la familia de Maribel Guardia, que nos puede tener problemitas en cuestión de salud, alguna hermana, el hijo, que se nos cuide mucho porque veo problemitas en cuestión de salud para Maribel Guardia, un integrante de su familia, buena vibra para abril o mayo, porque viene algo pesadito para Maribel Guardia. ¡Maribel Guardia! Esto fue el 31 de marzo, miguelos. Así es, finales de marzo. Obviamente empezó el video, pero hacerse así, mira. O sea, mira, claro, pues digo, obviamente fue una predicción muy, muy acertada, dando meses y todo, y sobre todo a las personas que estaban muy, muy allegadas a Maribel, que era tanto su hijo y también con la hermana, que también sabemos que tenía también problemitas de salud. Y si le atinó, ¿eh? Bueno, al ratito le voy a marcar a Ramsesidente. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me muevas! ¡No, no, no, no! Me voy a decir que te nos vas a morir.